qué pasa gente bienvenidos un día más al canal de gas house motors y hoy por segunda vez toca un vídeo improvisado son vídeos que no tengo pensado hacer pero van surgiendo si espero que os gusten por ejemplo hoy en el vídeo de hoy vamos a ver qué le pasa al 306 de mis padres vale es un 2000 hd y el de 90 caballos y me llamo a mi madre que se le paró el coche y no arranca entonces he venido a ver qué le pasa no tengo máquina de diagnosis no tengo ordenador pero bueno pero os voy a enseñar cómo sin máquina de diagnosis podéis ir revisando el coche para más o menos intentar dar con la avería vale así que veo os voy a enseñar las mediciones y comprobaciones que voy haciendo para intentar llegar al fallo así que chicos vamos a por ello bien pues lo primero tenemos que dar un vistazo general al motor revisar que no veáis nada raro vale porque si llegáis y falta la correa pues es que se ha quedado sin batería lo bueno revisar es que no tenga fugas aparentes de gasoil ni ni nada vale entonces lo siguiente y primordial vamos a empezar por lo más básico se puede haber quedado sin batería se queda sin corriente y el motor se apaga vale entonces comprobaremos la batería la batería ponemos el polímetro apagado ponemos el polímetro en corriente continua en un rango de 20 voltios comprobamos la batería y la batería tenemos a 12 con 48 la batería está bien como antes la estaba jugando dando al motor de arranque para hacer pruebas pues lo voy a poner en la carga cuando uséis este tipo de cargadores hay que la buena leche cuando uséis este tipo de cargadores primero enchufar las pinzas a la batería y luego enchufar el cargador a la corriente para que no es de un pico de tensión tenemos corriente en la batería vale por lo siguiente que los siguientes a ver si tenemos gasoil voy a darle contacto y a ver si se oye la bomba de gasoil que está cargando el circuito vale la habéis oído cuando das el contacto siempre se tiene que ver una bomba de gasoil funcionar que arranca sobre unos 5 segundos y carga de nuevo de presión en el circuito vamos es la bomba de baja que lo que hace es dar una cierta presión al circuito de gasoil para que cuando arranque la bomba de alta tenga presión y el coche pueda arrancar entonces eso lo tenemos entonces la tercera comprobación que podemos hacer también yo antes ya he abierto el filtro de gasoil le he quitado las dos tomas ves que está sudado por aquí de gasoil pues le he quitado las dos tomas he aflojado y he comprobado que el filtro de gasoil estaba lleno también es importante que comprobéis que el filtro de gasoil está lleno para ver que el coche no se ha descebado vale pero en este caso el filtro de gasoil tenemos lleno entonces la siguiente comprobación sin tener ordenador por ejemplo yo en este caso lo que esto ha sido veis aquí está la bomba de alta no sé si la podéis ver ahí veis esta es la bomba que se encarga de dar presión al sistema como un rail vale bueno pues si veis aquí aquí lleva una válvula de corte o válvula de regulación o no sé cómo llamarla yo juraría que es la de corte aunque en otros casos es la bomba de regulación de lo que sea y si falla el coche se para o no arranca entonces yo antes la he desconectado y con ella desconectada el coche me ha arrancado luego la ha vuelto a conectar me ha arrancado otro par de veces pero ahora ya no vuelve a arrancar así que lo más seguro es que tenga falla aquí vale así que bueno la ha vuelto a enchufar voy a darle arrancado otra vez y a ver si arranca vamos contacto que se cargue bien el circuito de gasoil y le damos la llave bueno ya habéis visto que tengo el coche dado la vuelta al final volví a desmontar la válvula la volví a limpiar volví a montar revisé todo otra vez le daba arrancar y el coche ya está arrancando vale le está dando unas vueltas para probar pero bueno ahora lleva el coche cuarto del aparado y vamos a ver si arranca así porque antes le arrancado como 10 o 15 veces ya basta que ahora el arranque y falle pero bueno cruzamos los dedos ah a few inches later bueno pues pensaba que al final iba a ser el conector de la válvula que os dije antes de la reguladora la depresión de common rail pero nada más lejos de la realidad al día siguiente salió el coche andar anduvo 20 kilómetros y se volvió a parar a tener que volver en grúa y bueno está mirando está comprobando más cosas al final por tanto prueba y error cogí casualidad desconecté la centralita desconecté todos los conectores cuando volví a conectar punto arrancado entonces voy a arrancar otra vez solución al final le dejé arrancado y empecé a mover así los conectores todo lo puedas vale y al mover el conector del medio se me paró lo colocó lo mueve otra vez volví a arrancar y otra vez con el conector del medio cuando le volví a dar me volvió a pasar se lo voy a parar entonces que he hecho he cogido he desmontado los conectores les he echado un limpiacontactos en mi caso es este de crc tiene muchos años pero bueno cualquiera de estos cualquier intercontactos que no deje residuo os vale luego cogeis los soplas bien con aire vale para dejar los contactos limpios y ya está así que de momento es extravería de 306 si alguna vez nos pasa pues ya veis que sin tener una máquina de diagnosis podréis hacer bastante que si hacéis todas estas cosas y aún así el coche sigue sin arrancar o sin mudear pues no os queda nada que comprar una máquina de diagnosis o llevarlo a un taller a que lo diagnostiquen o directamente llevarlo a un taller que lo reparen y ya está vale pero sin más hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado y si os gusta este tipo de vídeos me lo ponéis en comentarios le dais un like os suscribís y le dais la puta campanita así que sin más nos vemos en el próximo vídeo chao